Gente, antes de comenzar con el video en si, quiero recordarles que este jueves a las 8 vamos a estar reaccionando en vivo aquí en el canal al partido de Bogotá vs Unión Magdalena así que gente, vayan, estén atentos y ahorita les colocaré el recordatorio en el canal para que estén pendientes así que, vámonos con el video ¿Qué tal gente de Youtube? Pues ahora la Master Top con un nuevo video más para el canal gente y en el día de hoy, el Unión Magdalena acaba de postear, acaba de colocar una publicación con todos los jugadores que van a jugar estos partidos que faltan del torneo de Play 2020-2021 así que hoy vamos a revisarlos, vamos a ver uno por uno, son 30 jugadores así que gente, espero les guste muchísimo el video, si es así le damos un buen like, comparte el video y suscríbete para crecer más y más el canal así que gente, vamos con los jugadores y vamos a revisarlos uno por uno, vamos y bueno gente, ya estamos aquí con la lista de jugadores que publicó el Unión Magdalena en total son 30 jugadores, así que vamos a comenzar con los arqueros son 3 arqueros los que va a contar el Unión Magdalena para los restos de estos partidos y son 3 arqueros como ya dije, el titular es Ramiro Sánchez como ya viene siendo en los primeros partidos el segundo es Aldair Arnedo y el tercero es mi gran amigo Miguel Ospino vuelve a la Unión porque creo que no lo inscribieron en el primer semestre digamos que el primer semestre no lo inscribieron en los primeros partidos pero ya vuelve con el equipo, esperamos que dé todo de sí y lo pongan a jugar seguimos con Víctor Argoeda, normal, Becerra que sinceramente no sé quién es, no lo conozco tendría que verlo jugar y pues ahí vemos qué tal se desenvuelve continuamos con Ruggieri Blanco, delantero, Foyan Cantillo, volante, Tanga Castro, James Castro, defensa Diego Chica, Vaya Correa, normal, como ya vienen siendo Elían de la voz que es nuevo, ese jugador es sub-20 pero lo inscribieron al primer equipo que se escucha, se rumorea que es posible cambio es posible cambio, el reemplazo del caballo Marquez así que esperemos que dé todo de sí que marquen muchos goles que a la Unión Magdalena le servirían demasiado continuamos con Andrés Escobar seguimos con Brenner García que ahora sí ya está recuperado no jugó el primer partido porque estaba lesionado ahora sí ya está recuperado para jugar lo que queda del torneo del play seguimos con Yusimar Gómez, Roberto Hinojosa, Iván Liceda La Bastida que también vuelve Ronaldo Ballestas, Hernán Luna, Estivo Almena, Luis Narváez, el capitán Palacios, que no sé quién es dice B.Palacios, no sé quién es también estoy entre Becerra y Palacios, no los conozco primera vez que los escucho seguimos con Jervain Peña, Oideel Pérez, Diego Ruiz, Scott que es el que jugó el torneo de FIFA que representó la Unión en el torneo de FIFA también lo metieron otra vez, ya le escribieron otra vez al equipo Javier Scott continuamos con Roberto Vanegas, Armando Vargas David Vega y terminamos con Johnny Alvivero prácticamente el mismo equipo, solamente creo que con cuatro incorporaciones nuevas que prácticamente hacían parte del equipo pero no estaban inscritos, así que esos son todos los jugadores de la Unión Martellana, gente, que van a jugar el resto de partidos que quedan por el torneo Betplay 2020 Y bueno gente, este fue el video de hoy, que espero que les haya gustado muchísimo si les desean un buen like, comparte el video y suscríbete aquí abajo van a aparecer mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram sígueme en todas mis redes para que no te quedes ningún video y bueno gente, ya saben, nos vemos en el próximo video, próximo directo Chao Chau Chau